Una de las competencias clave del líder coach es que consigue resultados a través de conversaciones pero claro, la conversación no es cualquier conversación, podríamos estar durante horas hablando con un colaborador sin conseguir aparentemente nada. Así que lo que necesitamos es enfocar las conversaciones para que nos lleven al lugar al que deseamos. En ese sentido la competencia de mantener el foco de la conversación es fundamental para el líder coach. Hay muchos líderes que no gastan el tiempo en tener conversaciones, que van muy directos al grano y que realmente no pasan ni un minuto escuchando a los demás. Por el contrario, hay otros líderes que escuchan demasiado a las personas y que se pasan de escucha, a veces gastan demasiado tiempo en una conversación. Enfocar la conversación es necesario sobre todo para estos líderes que en ocasiones pueden estar escuchando a una persona durante 15 minutos y esta persona no ha añadido demasiado valor a la conversación. Cuando utilizamos el líder coach como estilo de liderazgo, lo que hacemos son fundamentalmente buenas preguntas. Hacemos buenas preguntas y también hacemos una buena escucha. Pero eso no hay que confundirlo con dejar que se hable de todo, que se hable más de la cuenta sobre los temas, porque al final todos disponemos de una agenda, de un tiempo que está muy limitado y tenemos que saber enfocar la conversación para que todo esto tenga un sentido, para que la conversación de 5 o 10 minutos que han tenido con nosotros tenga un sentido y que ayude a la persona a tomar ciertas decisiones. Para poder enfocar la conversación es necesario que desarrollemos un poco más la técnica o las habilidades. En definitiva, tenemos que escuchar, por supuesto que sí, pero cuando veamos que la conversación se está yendo por un terreno en el cual ya no se aporta demasiado valor a la conversación, habría que saber interrumpir a la persona. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, con una expresión como, por cierto Marta, ¿cómo hiciste esto la semana pasada? Un por cierto incluyendo el nombre de la persona puede ayudar a interrumpir una conversación para volver a enfocarla en el lugar al que nosotros queremos. Otra forma también de conseguir esto es introduciendo algo nuevo que la persona no había dicho, pero decir oye, me gustaría que me hablaras de esto un poco más si no te importa, para que la persona se dé cuenta de que se estaba yendo por un sitio y lo que hemos hecho es volver al terreno al que nosotros queríamos. Ten en cuenta que una persona se pone a hablar de un tema y puede estar minutos y minutos y horas y horas hablando de un tema. En ocasiones no tenemos todo el tiempo y lo que tenemos que hacer es cortar, interrumpir y conseguir ir un paso más allá. Aún así, esto no suele ser muy habitual, pero también es cierto que cuando hablamos de líder coach, muchos líderes creen que el líder coach es un estilo blando, es un estilo que está muy receptivo, que está escuchando todo lo que pasa, pero esto iría un paso más allá del líder coach, esto sería casi un líder afiliativo. El líder coach es un estilo que coge información, es un estilo al que le llega mucha información y que sabe hacia dónde dirigirse en cada momento de la conversación. Y eso en ocasiones requiere que enfoquemos a la persona un poco más y que la centremos en el tema del que estamos hablando. Si estamos hablando sobre, por ejemplo, un tema de ventas con uno de nuestros vendedores de nuestro equipo y preguntamos algo muy concreto, ¿cuál es el motivo por el que no se han hecho las ventas esperadas este mes? Que sería una buena pregunta. La persona puede empezar a hablarnos de justificaciones, a darle vueltas, a hablar de muchas cosas menos del motivo real. Así que en algún momento podríamos parar esta conversación y decir, disculpa, ¿podrías decirme el motivo por favor? Es que no lo he entendido todavía. Para que la persona realmente se centre. Porque muchas veces las personas buscamos justificaciones, historias de todo tipo y el líder coach lo que hace es centrarnos, sin perder por supuesto el respeto, sin perder las buenas formas, pero sí sabiendo que cualquier conversación tiene que ser conducida para conseguir un buen resultado. Gracias. 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 Gracias.